Bueno, damos gracias al Señor, bienvenidos sean todos ustedes a las visitas, creo que no hay visitas, pero bueno, ah sí, tenemos una visita, después lo vamos a saludar. Bueno, para dar inicio a la reunión del día de hoy vamos a entonar el primer himno, que es el himno número 15, Cuán grande es él. Los invito a ponerse de pie, por favor. Señor mi Dios, al montar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y de brillar al sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción, con grande ser, con grande ser. Mi corazón se llena de emoción, con grande ser, con grande ser. Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto y con grande ser, con grande ser. Mi corazón se llena de emoción, con grande ser. Mi corazón se llena de emoción, con grande ser, con grande ser. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús, que que por salvarme vino, que por salvarme vino, y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón se llena de emoción, con grande ser, con grande ser. Mi corazón se llena de emoción, con grande ser, con grande ser. Mi corazón se llena de emoción, con grande ser. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce olor, al cielo de esplendor. La adoraré, cantando la grandeza, de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción, con grande ser, con grande ser. Mi corazón se llena de emoción, con grande ser, con grande ser. Mi corazón se llena de emoción, con grande ser. Mi corazón se llena de emoción, con grande ser. Nosotros todos los días y a cada instante, mi visión en este momento es saludarles, si hay visitas, nos dejan muy bienvenidas. todas, por favor, siéntanse como en casa, son bienvenidos y recordar las reuniones habituales nuestros jóvenes recién tuvieron su reunión ayer, la próxima estaría fijada para el 26 de agosto, pero creo que hay algo entremedio, ¿no es cierto? el feriado el 15 algo que los jóvenes tienen preparado, bien nuestras damas menores el 19 de agosto tienen fijada la próxima reunión y los varones el 12 de agosto, es decir, este sábado a las 16.30, por favor como hemos dicho antes, inscribirse con el hermano Ignacio Lorenzin nos han consultado varias veces sobre si se pueden traer visitas, va a ser una primera reunión, una primera reunión y queremos que sean los habituales de casa, los presentes para organizar para proyectarnos entonces en esta oportunidad va a ser fundamentalmente una reunión de casa esa es la idea bien, queridos hermanos les recuerdo también en tercera opción que este miércoles 9 de agosto a las 19.30 horas tenemos la sesión informativa anual a los miembros en plena comunión de la iglesia también hay preparada una reunión para compartir de la obra que se realiza en los países donde hay grandes persecuciones contra los cristianos el domingo 20 de agosto a las 15.30 horas corazones de fuego sí, porque normalmente nosotros estamos colocando un recuadro con hermanos o países especialmente donde los hermanos son perseguidos hasta la sangre en esta oportunidad por ejemplo hemos puesto a Brunei a Oman Kazakistán Jordania y este año se incorporaron 50 países donde son más perseguidos los cristianos Nicaragua lamentablemente así que en América Latina también tenemos problemas y bueno estos son persecuciones fuertes pensemos que nuestro país no se libra de esto son muchas las iglesias especialmente en el sur en la novena región que han sido incendiadas quemadas muchas de ellas muy conocidas por nosotros así que no hagamos la vista gorda esto es verdad la persecución pero hay lugares donde es mucho más fuerte y bueno esto va a servir un poco para motivarnos este video con testimonios de personas que han vivido en estos países y que han recibido la persecución creo que es importante son hermanos salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y lo más lindo hermanos hermanos en la fe oremos por ello y esto nos va a ayudar a orar con más pasión con más amor hacia estos hermanos muy bien hermanos queridos solamente quiero recordar también algo que está como motivo de oración hoy día que falleció la abuelita la hermana Gladys Mardones de nuestro hermano Oscar Oscar Santibáñez esta abuelita era como una madre para él era muy muy querida especialmente querida por eso es muy significativo él estaba en la quinta región porque ayer fue enterrada en el cementerio de la quinta región no tengo mucho más claridad en ese sentido pero desde allí va a esperar la resurrección de los santos esta querida dama que es muy cristiana muy cristiana casi 70 años de matrimonio y que el Señor bendiga a Oscar bendiga a su familia y esto sirva para que muchos se afirmen o realicen un compromiso más fuerte con el Señor muy bien por el momento esos serían mis avisos no sé si sí pero la ofrenda se la deja a mi hermano Pablo así que mi hermano Pablo determina dos personas por favor para que recoja la ofrenda el día de hoy muchas gracias bien vamos a continuar el programa y reconociendo a nuestro Señor y lo vamos a hacer ahora a través de la ofrenda y como el pastor decía ya tenemos dos personas designadas voy a pedirle a Joaquín y a Félix que por favor nos acompañen y nos ayuden en la recolección de la ofrenda oremos a nuestro Señor Padre Santo Dios Todo Poderoso damos gracias nuevamente porque tenemos este tiempo especial en el cual también queremos reconocerle a través de esta ofrenda damos gracias Señor porque todo lo que tenemos todo lo que somos se lo debemos a usted damos gracias Señor porque provee de todo lo necesario para nuestras vidas a pesar de que nosotros en muchas ocasiones no nos damos cuenta o no le damos el significado de las cosas que se producen en nuestras vidas pero usted está presente Señor y queremos agradecerle todo lo que se va a hacer recolectado Señor sea para tu obra para que usted sea reconocido y económicamente podamos continuar Señor realizando programas y actividades te lo rogamos y agradecemos en Cristo Jesús Amén bien hermanos veo que hay varios niños acá y que vamos a darles la oportunidad a ellos para que suban a su clase actual dominical y aquí a continuación tendremos nuestro tiempo de oración bien hermanos los voy a invitar que se pongan de pie vamos a buscar la dirección del Señor ahora a través de la oración esta oración pastoral en la cual lo que queremos es simplemente reconocerle a Él y agradecer todo lo que Él hace por nosotros inclinemos nuestros rostros y busquemos a nuestro Señor Dios Santo Padre Amado Dios Todo poderoso que estás en los cielos con gozo y alegría estamos en esta mañana Padre porque tenemos este tiempo especial en el cual podemos llegar a tu casa de oración a este edificio en la cual los santos tus hijos nosotros Señor podemos congregarnos para alabar y glorificar tu nombre gracias por este tremendo privilegio por esta libertad que todavía tenemos Señor para llegar a este templo Señor a este edificio para congregarnos para compartir para tener con ironía Señor entre los hermanos compartir con el amor que proviene de ti bendito Dios no con nuestras fuerzas no con lo que nosotros queramos hacer sino sea todo de acuerdo a tu voluntad Señor Padre te agradecemos el privilegio de ser hijos tuyos Señor te agradecemos Señor porque tenemos tu palabra que nos has dejado Señor para encontrar en ella Señor todo lo que tú tienes si quieres que nosotros hagamos suplicamos Señor que tu espíritu nos ilumine nos dirija para ser lleno de tu espíritu y tener el discernimiento correcto Señor de lo que tu palabra nos está diciendo y nos debe decir día a día anímanos Señor tu espíritu nos mueva Señor para que tengamos tiempo de oración tiempo de lectura tiempo de compartir en familia que es tan importante Señor los padres la familia Señor que instruyan a sus hijos para que en familia te glorifiquemos Señor y sepamos buscar siempre tu dirección y tu voluntad en todo lo que hagamos en la vida que nos has dado Señor que seamos luz para aquellos que lo necesitan en la vida que nos has dado Señor sepamos responder de acuerdo a tu voluntad por eso pedimos Señor nuevamente que tu espíritu nos ilumine gracias por este tiempo Señor rogamos Señor por nuestro país rogamos por el mundo Señor para que tu Señor obre los corazones de las personas que tienen el privilegio Señor de dirigir naciones dirigir grupos dirigir iglesias dirigir misiones Señor para que tu obres en cada uno de ellos Señor en tus manos Señor dejamos las reuniones de nuestra iglesia que cada día van creciendo Señor y esperamos que así sea los varones las damas los jóvenes los niños los reuniones de matrimonio que esperamos que también se puedan realizar en fin Señor tú sabes dónde está la necesidad tú conoces Señor nuestros corazones tú sabes nuestras debilidades nuestras penas nuestras dificultades Señor y tú mejor que nadie Señor sabe que por dónde debemos ir tú tienes ya todo preparado Señor y ayúdanos a entender eso que no luchemos contra tu voluntad sino que simplemente tengamos un corazón abierto agradecido reconociéndote Señor y dejando Señor que tu espíritu nos dirija gracias nuevamente por esta reunión y nuevamente pido Señor que el mensaje que vamos a escuchar que proviene de ti sea para nuestros corazones Señor para aclarar dudas Señor para fortalecer nuestra fe para tener más amor todavía Padre Santo para tener una comunión contigo mucho más estrecha para buscar Señor siempre tu dirección para nuestras vidas te lo rogamos y te lo agradecemos todo Señor en Cristo Jesús Amén hermanos pueden tomar asiento y dejo ahora nuestro hermano Franco con la lectura del día de hoy buenos días hermanos la lectura de hoy está en Josué después de Deuteronomios y antes de Jueces capítulo 8 desde el versículo 30 al 35 entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal como Moisés siervo de Jehová lo habían mandado a los hijos de Israel como está escrito en el libro de la ley de Moisés un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés la cual escribió delante de los hijos de Israel y todo Israel con sus ancianos oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová así los extranjeros como los naturales la mitad de ellos estaba hacia el monte Jerisín y la otra mitad hacia el monte Ebal de la manera que Moisés siervo a Jehová lo habían mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel después de esto leyó todas las palabras de la ley las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos Amén Muchas gracias Mano Franco por esta magnífica lectura Tenemos un episodio muy especial guardado dentro del Antiguo Testamento esos episodios que a veces no leemos pero que son interesantísimos se los aseguro no hay que saltarse nada de la Biblia Ustedes recuerdan que el Señor con brazo fuerte y extendido dice la palabra sacó a su pueblo de Egipto donde eran esclavos los llevó por el desierto hacia la tierra prometida y ese viaje implicó muchas cosas un pueblo bastante desobediente y por esa desobediencia demoró 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 un viaje que iba a ser corto demoró 40 años por la desobediencia pero finalmente llegaron a las puertas de la tierra prometida atravesaron algo muy importante y muy simbólico el río Jordán y ya atravesando el Jordán estaban listos para comenzar la conquista de esa tierra una tierra llamada comúnmente como la tierra prometida una tierra que fluía leche y miel como diciendo una tierra próspera y que hace prosperar y ahí el Señor mismo los iba a prosperar pero antes de continuar después de haber atravesado el Jordán ellos tuvieron que levantar grandes piedras dice el texto en un monte llamado Ebal pintar pintar estas piedras con cal y luego escribir sobre ellas la ley de Dios más detalle de esto está en Deuteronomio 27 un capítulo completo que habla de esto preparando el momento cuando esto iba a ocurrir y ya en Josué vemos que ocurre ya es historia que se está viviendo frente a este monte tan especial el monte Bal se encontraba otro llamado Jerisim entre estos dos cerros había un hermoso valle un valle muy verde según dicen los expertos ahora el pueblo está formado por 12 tribus pues bien 6 tribus debían apostarse pararse sobre el monte Ebal y de ser tribus estamos hablando de varios cientos de miles de personas sino llegamos al millón o más por supuesto más que eso porque solamente los varones cuando se contabilizaban eran varios cientos de miles bueno la idea es que 6 de estas tribus no vamos a especificar ahora cuáles porque el estudio es fascinante pero tenemos que resumir tenían que pararse en él o en la falda según otros expertos del monte Ebal y las otras 6 o sea la otra mitad del pueblo sobre el monte Jerisimo así que estaban las tribus divididas entre los dos montes y al medio estaba ese valle precioso los levitas el pueblo que llevaba de donde salían los sacerdotes y que llevaba la tarea de desarrollar todo el servicio sacerdotal los levitas tendrían que leer primeramente las maldiciones que sobrevendrían al pueblo si eran desobedientes a los mandatos de Dios y las tribus situadas en el monte Ebal debían contestar con un amén imagínense un millón de personas diciendo simultáneamente amén porque ahí se formaba un anfiteatro natural entonces esto tenía que haber sido algo impactante impresionante era eso exactamente lo que el señor quería hacer algo impactante impresionante que no se olvidara que no se olvidara luego se leerían los mismos levitas leerían las bendiciones que gozaría el pueblo si andaba en la voluntad de Dios entonces los israelitas apostados en el monte Jerisín debían decir amén absolutamente conscientes de lo que Dios quería de ellos cuál era el objetivo de esta gran solemne ceremonia que involucraba toda una nación no había nadie que no estuviera participando allí todos además seguramente querían participar estaban a punto de suceder cosas extraordinarias y a comenzar la conquista cuál es el objetivo de esta tremenda ceremonia pues hacer que el pueblo recordara recordar y grabara fuego en el corazón de Israel lo que era la voluntad de Dios para su pueblo cuántas veces había escuchado al pueblo de la voluntad de Dios había oído de labios de sus sacerdotes del labio del mismo Moisés del labio del sumo sacerdote pero ahora iban a entrar y el señor quería decir a ver yo no quiero que nadie 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 diga yo no lo sabía yo no lo supe así que toda la nación va a estar aquí y toda la nación ahora esto no fue corto las bendiciones eran muchas las bendiciones eran muchas para los que si se alejaban iban a ser terribles así que esto fue una ceremonia larga que implicó muchas 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 cosas sería interesante algún día juntarnos a conversar más de este tema pero el señor quería recordar quería grabar a fuego en el corazón de Israel lo que era la voluntad de Dios para su pueblo para su pueblo que importante y que importante especialmente en un tiempo en que no era fácil tener la ley de Dios en un libro muy difícil estamos en tiempo de los rollos en tiempo del papiro en tiempo de los primeros libros bueno hoy día nosotros tenemos mucho menos excusas para no conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas porque no creo que exista una sola persona aquí presente que no tenga una biblia algunos tenemos dos algunos doce algunos veinte biblias los que más estudian versiones etcétera tenemos mucho la palabra de Dios y el señor ha dicho una y otra vez que quiere que la conozcamos por eso jamás jamás ha sido excusa para un cristiano decir es que yo no lo sabía en la ignorancia igual que la ley del tránsito anda decirle a un carabinero ah que yo no sabía que no podía te va a sacar el parte igual bueno Dios es así el señor dice yo les he cuidado mi palabra no tienen por qué no saberla si no la sabes es porque eres un flojo eres un descuidado y eres una persona que no le interesa mi palabra si recibes una carta dime si no la vas a abrir inmediatamente ahora bueno se usa más el mail y otros medios el whatsapp pero si hay un whatsapp interesante hay una un mail interesante lo vas a abrir pero con qué ansias no es cierto y vas a ver cuál es la respuesta imagínate una carta de Dios la Biblia es una carta de Dios sabes lo que dice para ti por eso el señor dice que el no leerla es despreciable es despreciable el no conocerla es despreciable así que realiza esta tremenda ceremonia con el pueblo que nadie diga yo no lo sabía todos lo sabían en realidad esta ceremonia que implicó a todo un pueblo a toda una nación es sólo un ejemplo de los medios didácticos que emplea Dios para que su pueblo mantenga vivo el recuerdo de algo que le dará salud y vida es un medio pedagógico y he traído fundamentalmente este mensaje hoy día porque hoy día vamos a participar de la cena del señor y la cena del señor es exactamente esto mismo un medio pedagógico un medio didáctico para recordar algo así que hoy día vamos a estar ahí frente entre el monte Ebal y Jericim de alguna manera para recordar hacer esto en memoria de mí que importante hermanos queridos el olvido y su fruto la voluntad de Dios como hemos dicho antes ya había sido dicho de muchas maneras al pueblo sin embargo Dios sabe como de fácil olvidamos los seres humanos Dios tuvo que emplear vuelvo a decir muchos medios didácticos medios pedagógicos medios físicos medios por los cuales el pueblo no se olvidara de lo que era la voluntad de Dios y más aún no se olvidaron de él porque rápidamente sucedía algo más allá de olvidar la voluntad de Dios muy rápidamente el pueblo comenzaba a seguir a otros dioses dejaba de lado al Dios maravilloso que los había sacado de Egipto y que los había llevado y ayudado en la conquista debemos recordar cuán rápidamente no es cierto esto del olvido es una cosa muy seria con el pueblo de Dios cuán rápidamente el pueblo se hizo de un becerro de oro casi saliendo de Egipto después de haber visto las plagas la manifestación poderosa de Dios se dice que los sacó con brazos fuertes de Egipto la apertura posterior del mar para que pasaran por ellos que cosas no habían visto y al ratito estaban haciéndose un becerro de oro al ratito si esto no estamos hablando de años después cuando Moisés tardaba en bajar del monte Sinaí esto está en Éxodo 32 del 1 al 35 hablamos de días de 40 días que no ven a su líder y ya están pecando pero gravemente no hablamos de años de generaciones no de días en otra oportunidad haciendo recuerdos sobre la conducta del pueblo se dice en Deuteronomio 9 7 leo textualmente se les recrimina al pueblo acuérdate no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar habéis sido rebeldes a Jehová realmente la historia en el desierto de estar traslado desde Egipto hacia la tierra prometida es una historia de rebeldías por parte del pueblo pero también de misericordia por parte de Dios sin esa misericordia al pueblo no hubiera llegado jamás jamás hubiera llegado a la tierra prometida así que Dios sabe muy bien lo fácil que el pueblo le da vuelta a las espaldas que es fácil ¿no es cierto? cuando hay grandes problemas como buscamos el rostro de Dios se soluciona el problema pasará una semana no, mucho antes de la semana ya estamos fríos ya hemos vuelto de alguna manera a nuestra vida anterior así era y así es el ser humano suele olvidar muy rápido y quizás más correcto todavía sería decir más que olvidar porque se acuerda en alguna medida es que se adapta y cambia su sentir muy rápido muy rápido y con ello su conducta de una manera impresionante no se olvida en forma literal pero si cambia si desecha deja de apreciar cambia su estimación hacia algo de una forma muy rápida es cosa de recordar las reacciones ante los terremotos dime si es un ejemplo que hemos vivido todos después de un terremoto y me tocó verlo mucho en la oficina donde trabajaba y en otros lugares la gente queda traumatizada algunas no pueden volver a entrar a los edificios durante mucho tiempo incluso tienen que tener tratamiento para volver a entrar a un edificio de varios pisos tienen que cambiarse bueno es algo que ocurre mucho y todo el tiempo las recomendaciones y mantenga agua en su casa mantenga una linterna cuide que la linterna tenga pilas tenga un botiquín tenga algo defectivo es una lista que uno llega a memorizar rápidamente y la memoriza y tiene su maletín de emergencia para la salida rápido pasa una semana pasa dos semanas las linternas las pilas se mueren adentro el agua se te pina no la reemplazas te olvidas totalmente así somos así somos y esto también pasa con Dios si señor no desde ahora en adelante ¿cómo voy a ser diferente contigo si has hecho tan grandes cosas conmigo? bueno al día siguiente quizás ya hemos cambiado así somos somos el ser humano es muy cambiable en los temas espirituales solo Dios sabe cuánto bien le hace al hombre mantener siempre vivo el recuerdo de las bendiciones y la voluntad de Dios por eso están tantas veces repetidas por eso cuando vuelven a la tierra prometida después de los grandes juicios después de la deportación una de las primeras cosas que hace Nehemias es juntar al pueblo y leerles la ley en forma completa porque necesitamos volver a recordar y como lo digo cualquier culpa que tengan ellos se multiplica en nosotros porque imagínense cuando Nehemias estamos hablando de otra situación lee la ley y el pueblo que la escucha no la había oído desde hace 70 años algunos habían nacido sin haber escuchado nunca pero nosotros nacimos con una Biblia hay Biblia para guaguas hay Biblia para niños hay Biblia para adolescentes hay Biblia para enfermeras Biblia para para todos hay Biblia casi me atrevería a decir que ya se ha transformado en un negociado y peligroso eso pero hay o sea no hay excusa ellos no la tenían el señor conoce mejor que nadie a su creación y sabe que en su condición caída una de las mayores debilidades es el olvido o el cambio de actitud frente a algo ¿se acuerdan cuando empezó la pandemia todos los viernes como se aplaudían a los médicos a las enfermeras cuando volvían a sus casas era una verdadera ceremonia al par de semanas estaba hablando esto es una tiranía tiranía sanitaria esto es esto ya se olvidaron todo el cariño hacia los médicos se olvidaron totalmente de la gratitud así somos somos terribles los seres humanos es por ello por lo que Dios ha procurado siempre a través de los tiempos emplear lo que hemos dicho antes medios didácticos medios prácticos por los cuales el hombre recuerde lo que Dios quiere de él de allí todas esas estructuras que por cierto llevaban las personas en los hebreos especialmente esas cajitas que se ponían para cierta ceremonia frente a la cabeza con las escrituras como se amarraban alrededor del brazo y unas largas tiras con trozos de las escrituras como se tallaban trozos de las escrituras bueno diferentes maneras de que estuvieran en forma física o en forma física la palabra de Dios frente a ellos y Dios sabe que nos hace tanto bien recordar su palabra porque sabemos desde el antiguo al nuevo testamento que la voluntad de Dios es siempre buena tanto que se manosea un argumento falso absolutamente falso pero que se lo han creído tanto repetirlo el Dios del antiguo testamento es uno y el del nuevo testamento es otro el del antiguo testamento se ve enojón se ve esto y esto y el del nuevo testamento es otro que ignorancia ignorancia es el mismo Dios de amor solo que ahora está manifestando una gracia por eso se habla de la gracia especial de Dios pero en el antiguo testamento vemos a ese mismo Dios por eso que tenían que repetir los levitas leer las bendiciones las bendiciones son muchas lo que el Señor quiere porque las maldiciones las maldiciones es por la dureza del corazón del hombre no porque Dios quiera no le gusta castigar la voluntad de Dios es la salvación de todo ser humano lo fue en el antiguo y en el nuevo testamento pero Dios es un Dios también no solo de amor sino también de juicio y en su perfecta justicia tiene que enojarse si no se enojaran no sería justo y no se hace tan bien esa voluntad les hacía tan bien en el antiguo testamento no se hace tan bien en el nuevo testamento tantas formas estaban las piedras de testimonio se acuerdan las piedras de testimonio así como ahora en el monte Vala había que pintar una piedra de blanco y ahí tallar con mucho cuidado dice con la ley completa tiene que haber sido algo muy grande porque la ley no era corta precisamente vea el Pentateuco y estaban también las piedras de testimonio piedras que el Señor hacía levantar en cierto lugar y las las pintaban etcétera con el solo hecho que los niños preguntaran porque dice para cuando en el futuro alguien pregunte ¿por qué se levantó esta piedra de testimonio? y por eso se llama piedra de testimonio para que la piedra hable pero no hablaba la piedra hablaba la persona que iba al lado y ahí entendemos un poco mejor cuando el Señor dice si estos callaren las piedras hablarán se refiere a las piedras de testimonio y las piedras hablaban y entonces la persona que iba acompañando al niño decía esta piedra se levantó aquí porque aquí venció por ejemplo David a tantas personas a sus enemigos y Dios nos dio la victoria y sucedió esto y esto otro diferentes estrategias la iglesia es considerada columna también de la verdad no solo columna en el sentido de que es fuerte y poderosa sino que las columnas antiguamente se usaban mucho para transmitir las verdades ahí está hasta el día de hoy mi hermano Julio me decía porque la había visto la columna de Trajano en Roma donde se cuenta toda la historia y el triunfo un triunfo de ese emperador romano las columnas hablan a través de los milenios y la iglesia es columna de la verdad para eso estamos los hombres y mujeres del que formamos la iglesia cada uno de nosotros es una piedra de testimonio tenemos que hablar y para eso está la cena del Señor se dejó como una piedra de testimonio también en un contexto neotestamentario el apóstol Pedro totalmente consciente de esta realidad de esta verdad escribe en la segunda carta dirigida un gran número de creyentes es una epístola bastante universal les dice al apóstol Pedro es interesante este lenguaje siempre me ha llamado la atención Pedro dice por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros mirad que interesante las sepáis ah pues si ya las sé el pastor se está repitiendo no Pedro aunque me digan que soy repetitivo dice Pedro no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente o sea aún no solamente que la sepáis sino que estén practicando esa verdad igual se las voy a repetir porque es importante es bueno que nos repitan porque tenemos la tendencia a olvidar tenemos la tendencia y como digo no necesariamente olvidar intelectualmente porque nos acordamos muchas veces es a cambiar de actitud respecto a algo o los vientos de doctrina los malos vientos de doctrina tienden a desviar nuestra vela Pedro le dice yo sé que ustedes saben estas cosas y aún están confirmados en la verdad las están practicando pero igual yo se las seguiré recordando dice el viejo apóstol a estas alturas ya muy anciano e incluso dice después después que me muera procuraré que las sigan recordando y bueno gracias al señor tenemos sus cartas que nos siguen recordando hasta el día de hoy las grandes verdades recordar mantener viva la memoria en cuanto a las cosas grandes que hace y ha hecho Dios con nosotros es importantísimo para nuestra salud espiritual que importante es recordar hay un salmo sobre el que hemos hablado más en detalle en otra oportunidad pero aprovechando el tema voy a colarlo aquí también el salmo 77 por ejemplo un salmo de Asaf el gran Asaf encontramos ahí al escritor angustiado la lectura es bastante dura al principio y uno dice pobre Asaf que la está pasando mal cuando dice en el salmo 77 2 al señor busqué en el día de mi angustia alzaba él mis manos de noche sin descanso mi alma rehusaba consuelo me acordaba de Dios y me conmovía me quejaba y desmayaba a mi espíritu no me dejabas pegar los ojos estaba yo cobrantado y no hablaba consideraba los días desde el principio los años desde el siglo me acordaba de mis cánticos de noche meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría desechará el señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio ha cesado para siempre su misericordia se ha acabado perpetuamente su promesa se ha olvidado Dios de tener misericordia cuántas veces te has hecho esas preguntas o preguntas parecidas me ha olvidado el señor es que se olvidó el señor de mí es que el señor ya no me quiere es que he sido tan malo que ya el señor no quiere más de mí eso está diciendo azar es que ya no doy más y estoy y mira que interesante porque traigo este salmo una vez más a colación porque aquí tenemos un hombre muy angustiado sin embargo a partir del verso 10 es cambia cuando cambia la situación de este creyente angustiado pues cambia cuando dice enfermedad mía es esta no, esto no tiene nada que ver con Dios Dios sigue siendo el mismo siempre este es un problema mío y que dice traeré pues a la memoria los años de la diestra del altísimo mira como cambia la cosa traeré pues al recuerdo recordaré las cosas maravillosas que Dios ha hecho antaño ha hecho desde ayer ha hecho conmigo ha hecho con su pueblo me acordaré de las obras de Ja si haré yo memoria de tus maravillas antiguas meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos uff y comienza a cambiar a cambiar la actitud que bueno es el recuerdo saber utilizar el buen recuerdo no Dios no se había acabado Dios no había dejado de amarlo Dios no había no lo había desechado y hay una herramienta maravillosa el recuerdo de las cosas grandes que ha hecho el Señor y así vemos a este hombre que va siendo transformado por medio del recuerdo de las maravillas de Dios hermanos queridos yo te pregunto si tú has usado alguna vez esta fórmula cuando estás angustiado estoy mal estoy mal me pasa esto esto otro a ver aquí hay un un remedio maravilloso para la angustia empieza a recordar las grandes cosas que ha hecho Dios cuán grande es Dios y si no te puedes acordar lee tu Biblia lee las maravillas que Dios ha hecho a través de los tiempos las cuales están grabadas para siempre en las escrituras y vas a ver cómo te vas a ir sintiendo mejor 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 recordar cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted si hoy nos encontramos con algún tipo de angustia en nuestra vida digamos como el salmista enfermedad mía es esta sí este es mi problema pero Dios puede solucionarlo ¿qué voy a hacer? como dice Asaf en el Salmo 77 traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo es decir cuando el brazo de Jehová el brazo derecho de Jehová actuaba poderosamente que maravillas me acordaré de las obras de Jehová si yo haré memoria de tus maravillas antiguas y el hombre sana internamente sana internamente y así uno puede hay tantas cosas lindas que el Señor ha hecho con nosotros recuerda cuando le conociste como tu Salvador lo que muchas veces a lo que muchos se refieren como el primer amor cuando disfrutaba del cambio que significó conocer al Señor como tu libertador tu dueño tu salvador cuando supiste que el futuro de tu vida estaba en sus manos cuando supiste que Él había abierto la puerta al cielo para ti y no necesitabas ya obrar para entrar sino que esa puerta ya estaba abierta muchas veces debemos recordar esos momentos porque con el tiempo nos acordamos y es algo tan habitual que dejamos de emocionarnos con ello en 1 Corintios 11 dos veces el apóstol Pablo nos recuerda que el Señor Jesús dijo y aquí vamos a la cena del Señor dijo cuando instauraba lo que hoy conocemos como la Santa Cena o cena del Señor dice hace de esto y que interesante en 1 Corintios 11 24 la segunda parte hace de esto en memoria de mí en recuerdo de mí ¿no te parece conocido y es fácil asociar con lo que hemos visto? en memoria de mí en recuerdo háganlo en recuerdo son elementos pedagógicos didácticos que nos recuerdan cosas maravillosas en memoria de mí incluso lo dice dos veces pues con relación a la copa también establece que es una copa en memoria de mí dice en memoria de Él en recuerdo qué fácil es que la cena se transforme en un ritual simplemente se transforme empecemos a cambiar incluso el sentido mismo de lo que es la cena del Señor la cena no aporta gracia hermanos queridos la gracia la aporta solo Dios directamente a tu corazón no aporta gracia lo que aporta es recuerdo vivencia y la bendición y además el testimonio nos quedamos a través de ella de lo que el Señor hizo con nosotros nuestro salvador el Señor Jesucristo también nos dejó un instrumento didáctico para traer a la memoria a la memoria los años de la diestra del altísimo usando el Salmo 77 a través de la cena recordamos los años de la diestra del altísimo del poder del Señor y esta es una clave de interpretación fundamental para entender y mantener viva lo que es la cena del Señor a través del tiempo memoria recuerdo y es interesante porque la forma griega que está escrito es un presente y el presente griego es continuo es decir esto dice continuar haciendo para mi recuerdo o en otras palabras para que continuéis recordando a través de esto continuar haciéndolo es algo muy significativo la idea no es solo recordar a la persona de nuestro Señor sino recordar las obras de Ha utilizando nuevamente el lenguaje del Salmo 77 sus maravillas antiguas el salmista en el Salmo 77 recordaba la redención si uno lo lee entero la liberación la adquisición por parte de Dios de su pueblo como lo libera de Egipto como lo lleva adelante como lo prospera bueno nosotros vivimos una experiencia muy parecida y podemos asimilarla a la del Salmo el salmista recuerda como el pueblo fue guiado por Dios por mano de hombres como Moisés y Aarón pero haciendo un paralelo el Señor Jesucristo también quiere que recordemos la redención de nuestras vidas en cada cena queridos hermanos realmente la liberación del pueblo de Egipto el llevarlo a Egipto es la historia nuestra es histórico sin lugar a duda pero también es una metáfora de lo que es la vida de cada cristiano porque el Señor nos redimió nos liberó de nuestra condición en primer lugar de condenados condenados ¿por qué? por el Padre porque Dios es el que condena y al estar bajo condena estamos bajo el control de Satanás así que nos libra también del control de Satanás nos libra del mundo nos libra de la concubiscencia de la carne así que haciendo un paralelo Señor Jesucristo también quiere que recordemos la redención de nuestras vidas con cada cena cada vez que recordamos la cena del Señor la redención como el Señor nos rescató que recordemos la liberación y adquisición por parte de Dios de cada uno de nosotros por medio de la más grande de las obras realizadas en favor nuestro la obra que se hizo allí en la cruz del Calvario lo cual significó implicó la encarnación de nuestro de la segunda persona de la Trinidad quiere que recordemos esas cosas todo eso implica la cena del Señor en memoria de mí en memoria de lo que he hecho ¿por qué Cristo estaba diciendo esto? ¿por qué estaba allí? pues porque había tomado cuerpo y ese cuerpo iba a ser ofrecido en sacrificio al igual que el salmista Dios quiere que al finalizar este recordatorio salgamos renovados de gratitud de alegría por una salvación tan grande seguros de una dirección permanente por parte de Dios en virtud de esa obra tan tan grande yendo ya hacia la conclusión de nuestros pensamientos hoy día Dios quiere que recordemos y más aún mantengamos vivo el recuerdo de la obra de nuestro Salvador pues sabe que eso se torna se transforma en salud se transforma en esperanza se transforma en renovación interna se transforma en motivación para una vida fructífera que cumple siempre con el supremo objetivo de glorificar al Señor recordemos al Señor Él nos amó desde antes de la fundación del mundo recordemos esa es la idea hacer esto en memoria de mí en recuerdo de mí nuestro Señor manifestó su misericordia para con nosotros aún después que le dimos la espalda cortando toda relación con Él fue capaz de enviar a su Hijo único Jesucristo el cual dejando la gloria se humilló tomando forma de siervo en memoria de mí recordemos lo que significa llegó hasta la cruz sin defenderse por tomar tu lugar y mi lugar venció en la cruz al pecado venció a Satanás y canceló nuestra deuda con el cielo en memoria de mí abrió el camino al Padre por medio de su cuerpo roto estableciendo un nuevo pacto en su sangre inició así una dispensación maravillosa la dispensación de la gracia resucitó venciendo a la muerte derrotando a la muerte en todo sentido muerte física y muerte espiritual por su obra formó un cuerpo dentro del cual cada uno de nosotros está considerado como una piedra viva esto es la iglesia cuerpo del cual Cristo es su cabeza en memoria de mí todo esto implica la cena y hoy está con nosotros y guía nuestra vida si tú le dejas que la guíe cuánto bien nos hace recordar todo esto y mucho más el Señor nos ayude para que cada vez que nos juntemos a tomar la cena nosotros tenemos un acuerdo del primer domingo de cada mes recordemos todas estas cosas sea una cena viva que nos edifique nos motive sea como recargar benzina para continuar funcionando y funcionando bien recargar pilas diría otra persona si es menos contaminante queridos hermanos que lindo es el momento de la cena que nunca se transforme en un ritual frío automático solamente solemne pero automático no que sea vivo que encierre todas estas ideas recordemos el monte Val el monte Jerisim el Señor siempre ha querido que recordemos que recordemos ¿por qué? porque nos hace mucho bien mucho bien tengamos un momento de oración Padre Celestial te damos gracias porque Señor tú has procurado algo para nuestra debilidad Señor que es el olvido que es rápido cambiamos Señor y te damos gracias por lo que tú estás haciendo permanentemente lo vemos en el antiguo testamento esa ceremonia en el monte Jerisim en el monte Val en ese lugar antes de la conquista vemos en esas piedras Señor de testimonio y así múltiples veces Señor siempre has estado recordándonos 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 y ahora Señor nos has dejado un recuerdo lindo Padre Celestial que se lo has dejado a la iglesia el recuerdo Señor a través de la cena del Señor recuerdo del sacrificio del Señor de la sangre derramada del nuevo pacto que ahí se selló Padre Celestial y que no solamente se selló para nuestra salvación lo cual ya es enorme gigantesco grandioso sino que además ahí está implícito todo lo que viene Padre Celestial ahí está implícito el milenio ahí está oh Señor cuantas cosas maravillosas del futuro Padre querido ayúdanos a tomar con reverencia y con constricción Señor esta cena perdona nuestra falta Señor queremos acercarnos así si hay pecado que me impida Señor lo antes posible ayúdame a deshacerme de ese pecado Señor y por qué no ahora mismo para que así pueda acercarme a la cena en santidad y ser acepto Señor gracias Padre Celestial en el nombre de Jesús Amén les quiero invitar a entonar tres estrofas de un himno que normalmente no cantamos para la cena del Señor pero me doy cuenta que es muy apropiado realmente paz con Dios busque ganarla la cena del Señor nos habla justamente de todo lo que implicó ganar la paz con el cielo paz con Dios busque ganarla con febril solicitud más mis obras meritorias no me dieron la salud oh que paz Jesús me da paz que antes ignoré todo nuevo se tornó desde que su paz ayer lleno estaba yo de dudas temeroso de morir hoy en paz mañana triste con temor del porvenir oh que paz Jesús me da paz que antes ignoré todo nuevo se tornó desde que su paz al final en desespero ya no puedo dije yo y del cielo y respuesta todo hecho ya quedó oh que paz jesús jesús me da jesús me da jesús me da que la paz fue hecha la paz fue hecha por su sangre en la cruz oh que paz jesús me da paz que antes ignoré todo nuevo se tornó desde que su paz ayer vamos a concluir con la bendición que del apóstol Pablo en Gálatas 618 hermanos la gracia de nuestro señor jesucristo sea con vuestro espíritu amén amén